¿Cómo es? Soy la Fer y estoy, estoy tan feliz porque por fin lo descubrí. Es que tengo tantos estudios que demuestran la gran y misteriosa... ¿Tóalla del mojado? No, la pregunta, ¿por qué las mujeres siempre llegan tarde? Lo sabías, ¿verdad? No, pero hay algo que te voy a decir. ¿Y de qué me sirve esto? ¿Por qué yo tengo que estarme apurando por alguien? No, ¿sabes cuánto cuesta meterse un jean? Esto no se sube solo. No, bueno, no manches. ¿Sabes cuánto cuesta peinarse? Tú tienes un pelo de dos centímetros. Dos. ¿Nosotras? No. Por eso hay mujeres que ya ni se peinan. Es que... Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Pero hay algo que tú nunca vas a poder saber. Porque para nosotras todo es diferente. Especialmente con quien nos gusta. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. El pollo, pollo. Ya basta, sea en serio. No. Uñas, pulsera, anillos, collar, perfume, ropa, zapatos, cartera, peinado, reloj, suquillaje, rumbos, sombras, sabial, aretes, delineado, de los accesorios. Son algunas, algunas de las cosas que nosotras tenemos que tener en cuenta. Y todo esto tiene que estar combinado. Y esperense, eso no es todo. Todo esto para pasar la gran prueba. Desde el estudio me indican que tenemos una entrevista con el espejo. Y sí, cambio. Boludo, las mujeres me preguntan y qué sé yo. Les digo que sí, que no. Y al final, boludo, les digo que se pongan lo primero. Porque yo, boludo, yo solo quiero la quincena. Y nada del horario, boludo, ¿me entendés? Suficiente. Cambios. No crean que solo es tomar y agarrar lo primero que veas y salir. No. Antes de salir, pasamos por nuestra propia aprobación. Y eso hace que nos cambiemos muchas veces de ropa. Bueno, incontables veces. Pero es que tienen que entender algo. No es por la persona con la que vamos a salir. No. Bueno, en algunos casos sí, pero no. Tampoco es por el lugar al que vayamos a salir. Bueno, sé. Pero no. Es que a nosotras nos nace. Bueno, literal, nace. Y nos nace querer vernos así. Querer sentirnos así. No por ti. Ni porque nos queden viendo. Así que valoren eso, hombres. Por si no me conocías, soy Lafer. Y no olvides decirle a tu princesa que hoy se ve terriblemente hermosa. No olvides suscribirte a mi canal. Y darles tu vida con que todos los hombres entero. Por favor. Bye.